Muy buenas a todas, estamos aquí para ver las mejores células, cuáles subir primero, cuáles no, cuáles dejar para más tarde No me voy a enrollar mucho, ¿vale? Voy a ser bastante preciso, conciso y no vamos a alargar mucho este vídeo Bien, vamos a empezar Estamos en intercambiador de células, donde vamos a poder ir subiendo poco a poco todas las células Y aprovechando que hay una opción para verlas todas, vamos a ir poco a poco viéndolas Bueno, vamos a empezar por las de movilidad Dejarlas para las últimas, es que ni os molestéis Ya cuando no tengáis nada que hacer, las vais subiendo, así, tal cual os lo digo De hecho esto, nos vamos a pasar a las de escudo, ¿vale? Las temas de escudo defensivas De aquí realmente os recomendaría subir solo una, glacial, tal cual, ya está El resto realmente no merece mucho la pena Yo dejaría por ahí glacial y luego me centraría en otras De aquí nos vamos a ir a las de... A las de... ¿Utilidad? ¿Técnica? ¿Cuál? 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 De utilidad, vale, mis células, ahí las tenemos Vale, de aquí nos vamos a ir a las de utilidad En las de utilidad, sí que vamos a poder subir tres concretamente, ¿vale? Que son las que están en pantalla, me viene de fábula Afinación etérica, la primera Conducto, la segunda Y célula frenesía etérico, la tercera Que son básicamente las que otorgan más cantidad De tanto por ciento por daño Por ataque o similar Para aumentar lo que vienen a ser nuestras habilidades y poder usarlas Así que dicho esto, estas tres Y aquí nos pasaríamos tanto a las de poder Como a las técnicas Que serían las más complejas y las que más podemos utilizar Así que vamos a ir viendo poco a poco A ver, astuta Causar doble de daño, bien Adrenalina, lo dejamos Depredador, bien Frenesía etérico, no, perdón Frenesía salvaje, bien Furia evasiva, lo dejamos Célula de golpes pesados Esa también suele venir bien, sobre todo al principio Luego ya no tanto, pero al principio viene muy bien Cruelda, nada Tormenta de espadas, muy buena La usaréis mucho para farmear partes Célula despiadada, nada Célula espinosa, nada Esta es de la tienda Célula fundida De fundida os va a venir bien, sobre todo para los de fuego Como ya os expliqué en el vídeo anterior De la parte de armaduras Y ácida, nada Así que apuntad, tomar nota Que esas son las que os van a venir bien Luego le vamos a venir a las de poder Afilada, muy buena para partes La recomiendo Ambas de hecho y casi de las primeras Con tormenta de espadas Para poder farmear bien las partes Bien Cazador de aire, nada Célula de disciplinas de la tienda Demodelora, o sea Demboledora, nada Dominante Buena Esta también subirla Y la del cazador También subirla Y la cunda es como furia O sea que subirla Noqueadora Os puede venir bien Subirla Y a partir de aquí Nada más Bueno Pues dicho esto Ya sabéis Ir dando espacito Volvéis atrás Tranquilamente Las apuntáis Coger papel y boli Vais apuntando Esta sí Esta no Esta sí Esta no Así que Subir eso Os vendrá muy bien Recordar que Como máximo Yo subiría Dos de cada una Porque no vais a poder Utilizar más Tener Cualquier cosa que sea Más En este caso Dos Sería más seis Tener otro más tres O más uno O más cuatro Lo que sea Ya no sirve de nada El máximo es seis Con lo cual Dos células De más tres De cada uno De los elementos Que vayáis a subir Ya sea defensivo Poder Movilidad Técnica O utilidad Dicho esto Un vídeo súper cortito Al final Que he hecho Tres minutitos Cuatro de la despedida Increíble Menos de cinco minutos Te he dicho Lo que tienes que subir Para farmear Y hacerlo perfecto Esto es increíble Increíble Adiós Chao Tres minutitos